Las, las chicas del Wings Club, amigas un solo corazón que late, somos Wings, un abrazo mágico del Wings Club. Las, las chicas del Wings Club, unidas por el mismo destino, somos Wings, fantásticas. Las, las chicas del Wings Club, amigas un solo corazón que late, somos Wings, un abrazo mágico del Wings Club.